No te preocupes madre mía, me decía mientras lloraba Nos miramos con sentimientos y le dije que me marcaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí, sus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, deja de llorar De muy pronto quiero, quiero regresar Voy en tus cadenas y por venir Y una vida digna, digna para ti Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir, sus labios temblaban, no sé qué sentí Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué pena y qué pena y qué pena Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Ay, 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 ay Dignas para ti No me llores mi viejita Confía en mi Te sabes que yo no le fallo No me llores mi vida Un té perfume de flores Un té rezo y oración Para cantarte en tus rejas Un té palabras de amor Eres mi nena mimada Tú eres mi amiga primera Eres coral de mis sueños Tú eres mi fiel compañera Mamá Somos tus hijos y nietos Mamá Papá también está aquí Desde el campo y la ciudad Tendremos un ritmo de intensa volumbridad Cantemos de las madres su ternura y su papá Y su noble atributo de agregación Y su noble atributo de agregación Y su noble atributo de agregación Nos salva el amor Con su noble atributo de agregación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los anotadores, lo que llevan las anotaciones para la diputada futura senadora, oiga lo que voy a decir, porque aquí me dieron una caja, pero yo no guardo, no soy baúl. Yo voy a soltar lo que me dijeron aquí. Oiga, las madres, después de darle a usted la bienvenida en este solemne acto, queremos traer un mensaje de un grupo de madres, que son las mujeres militares. ¡Gracias por ver el video! 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 Zanoma. De muy buenas tardes a la distinguida diputada por la provincia del Seibo, Kenia Mejía de Bisonó, de esa misma manera a su querido esposo, el ingeniero Manolo Bisonó, que siempre le acompañe en todas las tareas que ella viene desarrollando, tanto en los aspectos social como en los aspectos políticos en la provincia del Seibo. A las personas que le acompañan en la mesa, a la regidora Juanela, a la doctora Canela, al licenciado Jesús Ramos, al buen amigo Marcos Hernández, a la doctora que le acompañan, a David, a Carmen, la esposa de Mariñe, y a cada una de las mujeres que en el día de hoy han asistido aquí a este lugar para compartir y celebrar el día de las mujeres, el día de las madres, de ese ser que Dios trajo al mundo para que el mundo creciera, para que el mundo cada día fuera más grande. Bendiciones para todas las mujeres presentes y quiero felicitarle en este mes de mayo, día de las madres, y como siempre termino, que el vitalizante poder de Cristo me le dé energía y salud a cada una de ustedes y que el Dios Todopoderoso me la bendiga hoy y siempre. Gracias, gracias de corazón. ¿Qué fueron las palabras de nuestro alcalde municipal? Gerardo Castedes, en nombre de las madres, una rosa para otra. Senadora, por aclamación popular, el electorado de la provincia del Seibo, la mínima y segura senadora de la república por la provincia del Seibo, la doctora Agenia Mejía Revisano. Muy buenas tardes, presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana y alcalde municipal. Muy buenas tardes a la licenciada Juanela Guzmán, regidora y candidata de nuevo a regidora. Buenas tardes a la doctora Marina Canela, candidata también a regidora. Buenas tardes a nuestro querido Pimpo, también candidato a regidor. Quiquito, candidato a regidor. Muy buenas tardes a Pontier, que también sé que está por acá y también aspirando a regidor. Muy buenas tardes a Lucía, que también aspira a regidora. Bueno, y en ellos y en ellas, saludar todos los presentes acá en esta tarima y saludar a cada una de ustedes, madres queridas, madres de nuestro pueblo. ¿Cómo se sienten? ¡Qué bueno! Hoy quiero agradecer a Dios, primero por la madre que me dio, que sé que desde el lugar que está en el cielo, cuida de mí. Y debo de agradecerle por los valores que me infundó, valores de humildad, valores de amor, de solidaridad, de respeto y de siempre, siempre estar de la mano del más necesitado. También debo de agradecer a Dios por la oportunidad de ser madre, porque ser madre es amor, estar pendiente en los 365 días del ser que uno le da vida y trae al mundo. Decimos que se celebra un día especial de las madres, pero nosotras las madres celebramos los 365 días días del año, dando amor, cuidando, trabajando, sacrificándonos por nuestros hijos. Por eso digo que los 365 días son días de las madres, porque también las madres, así como los 365 días son días de las madres son días del hijo para cuidar, para cuidar a su madre. Agradecer todas estas madres de los diferentes barrios del Seibo, de los diferentes barrios que hemos querido venir a agasajarla con amor. Y hoy vamos a estar de fiesta, celebrando nuestro día, a pesar de decir de nuevo que el día de las madres son los 365 días. Felicidades, 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 felicidades por el amor, felicidades por el apoyo que he recibido de ustedes. Siempre, siempre agradecer ese apoyo y sé que ese apoyo es recíproco, porque siempre estoy de las manos con todas ustedes y siempre estaré ayudándoles, aportando, trabajando y como una hormiguita día y día por los mejores intereses de nuestra provincia y de nuestros barrios. Por eso, madres embarazadas, madres solteras, madres envejecientes, madres que trabajan, seguiremos trabajando de la mano del Partido de la Liberación Dominicana con hombres y mujeres que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en nuestra provincia, que están dispuestos día a día a dar lo mejor de sí para que nuestra provincia siga desarrollándose. Así pues, que adelante, madres e ivana, sigamos avanzando, trabajando por los mejores intereses de nuestro pueblo. Felicitarla con mucho amor, desearle un día de madres lleno de regocijo, de paz, de amor y que siempre en los momentos más difíciles de su vida, siempre recuerde llevar a Dios en el centro de su corazón. Felicidades, madres. Adelante. Muchas gracias. Excelente las palabras de nuestra diputada, futura senadora de... Mamá, venimos de serenata. Mamá, queriendo hacerte feliz. Mamá, venimos de serenata. Mamá, venimos de serenata. Mamá Mamá Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, queriendo hacerte feliz Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, mamá, mamá Queriendo hacerte feliz Si nos desgracia, se nos da a la sepultura Si nos pierde, nuestro mejor amor Diminuta mujer de una fuerza increíble Esa es mi mamá Que por verme crecer hizo hasta lo imposible Esa es mi mamá Luchador incansable Mujer admirable Tan dulce, tan bella y tan agradable Firme como roca y de hermosos detalles Esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no me abandones Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no me abandones Una diosa caída de los altos cielos Esa es mi mamá La que por mis locuras sufrió mi despelón Esa es mi mamá La que se hace más linda al pasar de los años Que cuida a sus hijos como a su rebaño Y aunque yo sea un viejo, me da mi regaño Esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no me abandones Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no me abandones Eres, la que siempre te he ido a mi lado, la que todo su amor me ha brindado Lo más bello que Dios ha creado, esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Bendición mamá, ¿cómo está usted? ¿qué hubo? Mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo Quiero que cantes conmigo, mamá El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide El que tenga a su mamá, que la cuide y no le tire El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide No hay amor más verdadero que el de una madre El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide La madre ama con ciega, con ciega ternura El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Cuidada El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide A mí le tengo que la cuide, que no lo olvide El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Una cartita a mi madre, yo le voy a enviar Mami, soy yo, tu hijo Bendición El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Mamá, la bendición yo te pido Quiero que cantes conmigo Te pido que me perdones Por favor, no me abandones Bendición Mami Y déjame la puerta abierta No te preocupes, madre mía Le decía mientras lloraba Buenas tardes señores Aquí estamos pues arrancando esto ahora Y que se acabará como digan ustedes Gracias a nuestra próxima senadora de la provincia Doña Kenia Mejía de Vizoró Por darme la oportunidad de llegar hasta aquí A cantar a ustedes Madres del sello El ser más bello que ha hecho papá Dios Lo más bello Qué bonito es decir mamá Te tengo conmigo todavía Así que el que la tenga Cuide, que eso es lo más bonito que papá Dios le pueda dar a un ser humano Así que a nombre de nuestra diputada y próxima senadora Del sello Doña Kenia Mejía de Vizoró Vamos a darle esta noche a esos dos pató Hasta que ustedes quieran mujeres Muchos regales esta noche para ustedes ¿Ok? Gracias 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 Gracias